Nos quedamos con la chica de la boutique, ¿no? Nos quedamos ahí con el tema. Bueno, Esteban, Tevi, querido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo? Buen día, Chaelito. Ahí me escuchás mejor. Mejor te escuchó. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. Muy buen día a toda la audiencia por allí. Comenzando ya una nueva semana de preparaciones, previas a torneos que, bueno, tienen ese tinte un poco de amistoso, un poco también de importancia por lo que se viene tanto a nivel local como a nivel internacional para dar inicio a las nuevas temporadas de básquetbol, ¿no? Tevi, ¿cuándo tiene, qué fecha es el inicio de la liga? El inicio de la liga todavía no lo tengo bien registrado porque es un desorden total. No tienen todavía confirmadas fechas algunos equipos. Se calcula que a mediados, perdón, a fines de septiembre ya se está dando a conocer toda la, el picture, pero hay algunos que todavía no saben si se va a continuar. Con el formato anterior van a modificar el formato para que vuelva a ser como era en una época que se jugaba en dos fechas fijas. Así que es bastante incierto todavía. Ni siquiera lanzaron una publicación desde la liga diciendo ya está el picture, está el día, cada equipo tiene su debut en la liga nacional. Qué buena y prolijía, o sea que todavía no pueden armar, no están pudiendo armar lo que, un calendario si quiere, como para ni siquiera programar entrenamiento o descanso y demás cuestiones, una locura. Sí, ya los equipos vienen, básicamente vienen preparándose como lo hicieron la temporada pasada. Ya estiman que va a ser similar porque si no hubo un cambio de lo que era el formato de la vez anterior, medio difícil que lo saquen ahora porque es todo una estrategia, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta que los jugadores de instituto comenzaron la pretemporada de inicio de este mes, teniendo en cuenta que ellos llegaron a la final de la liga, tuvieron tan solo un mes de descanso. Es una locura realmente exponer de esa manera a los jugadores. Después se tiran la bola de un lado al otro entre dirigentes y demás dentro de la asociación para justificar que el torneo no es de calidad por esto o por lo otro, sí, pero no vas a tener nunca un torneo de calidad si no sos un poco más organizado y no priorizar la integridad física de los jugadores, que es lo más importante. Al menos tenés que ser serio en eso. Tevi, ¿cuáles son los títulos más importantes que tenemos en basketball? Bueno, los títulos más importantes que esta noche, a partir de las 21 horas en el club de Belville, Atenas se mide ante Independiente de Oliva en un amistoso preparándose para lo que va a ser el gran debut del griego en su nuevo estadio el próximo domingo 22 de septiembre cuando reciba a Sportivo Suardi por el inicio de lo que es el torneo Super 6. Recordemos que participan en una zona, Atenas, Sportivo Suardi y Barrio Parque. Cada uno va a jugar en su propio club, tanto Atenas como Barrio Parque y en el caso de Sportivo Suardi va a ser de local en el club de Nueve Julio de Morteros. Por el lado de la otra zona, la otra llave, se va a jugar del 27 de septiembre el 29 de septiembre en San Francisco con el local, obviamente, San Isidro, Instituto e Independiente de Oliva. Esas son las novedades en cuanto a basketball a nivel local. Instituto todavía no tiene una fecha, no ha dado a conocer si va a jugar algún partido amistoso previo al inicio de esta competición del Super 6. Pero bueno, por lo menos Atenas ya entra en ritmo. Recordemos, Atenas comenzó aproximadamente una o dos semanitas ante la pretemporada que Instituto, así que ella llega con un poquito más de preparación para dar inicio a este torneo. Y bueno, lógicamente, con toda la ansiedad, la incertidumbre y todo lo que genera la gran expectativa de debutar en su propio estadio por primera vez en toda su historia. Sí, de verdad que sí, es interesante. Eso es lo que va a ser la vuelta de Atenas, me parece que va a ser como la noticia deportiva, por lo menos para Córdoba, entendiendo que Atenas, por lo menos por suerte, va a poder utilizar su estadio. ¿Algún datito más? Sí, un datito más. Si viene el clásico español, Barcelona y Real Madrid se van a ver las caras en lo que es la semifinal de la Supercopa de la Liga Endesa. Esta Supercopa que juegan cuatro... Los cuatro equipos, mirá la particularidad, ¿no? Se enfrenta, el local... Esta copa se desarrolla en Murcia. El local Murcia es uno... El local Murcia es uno de los que va a estar disputándola. Va a jugar el campeón de la Champions League, que es el Unicaja Málaga. Va a jugar el Real Madrid, que es el actual campeón defensor del título de la Liga Endesa. Y juega el Barcelona, que llegó a la final de la Copa del Rey y perdió esa misma copa contra el Real Madrid. Por eso clasifica por ser finalista. Siempre la juega el campeón de la Copa del Rey. En este caso, como Real Madrid también ganó la Copa del Rey, ingresa a esta instancia Barcelona. ¿Por qué te digo la particularidad del torneo? Porque se miden en las semifinales los cuatro mismos equipos con los mismos cruces que tuvieron en los play-offs de la Liga Endesa. Tanto Barcelona contra el Real Madrid como Unicaja y el Murcia. En aquel torneo, en aquellos play-offs, Real Madrid barrió la serie 3-0 contra Barcelona. Lo liquidó en la Copa del Rey, así que llega con muchísimos golpes el conjunto en el cual fue a Nicola Provítola. Ese único partido se fue el sábado 22 a partir de las 3 y media de la tarde de la Argentina. Los ganadores pasan directamente a la final que se va a disputar el domingo... Perdón, el sábado 21 y el domingo 22. Así es las fechas de esta Supercopa de la Liga Endesa con la previa de lo que va a ser ya una nueva temporada del básquet español donde milita... Bueno, allí vemos en el Real Madrid Faru Canfaso, Gabriel Deck, que han tenido una muy linda pretemporada también. No, está bueno, el título sería la vuelta de Deck, me parece que es como el gran título, ¿no? La vuelta ya a pleno de Gabriel Deck. Sí, sí, sí. Y esperemos que vuelva a nivel porque también es muy importante para el básquetbol argentino esa situación. Sí, tengamos en cuenta que en noviembre va a ser la nueva llave para el clasificatorio de la próxima América. Por eso es muy importante que esté en ritmo Gabriel Deck. Por eso también me puse estos colores dedicándole el blanco al Real Madrid y este colorcito de corbata al Braugrana. No sé si le alcanzas a ver. Ah, mirá, 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 mirá. Mirá qué interesante. Vos me pediste una novedad en corbata, bueno, ahí la tengo. Ok. No hacía falta tanto. Te dejé desconcertado. Sí, la verdad que sí, la verdad no esperaba tanto. No esperaba una corbata tan llamativa para imitar al Barcelona. Está muy bien. Bueno, porque ellos tienen un poco más de esa onda, ¿viste? Entonces... Sí, claro, por supuesto. Sí, no ni hablas. No ni hablas ni hablas ni hablas. Te vi querido, te mando un abrazo grande, gran laburo como siempre. Pará. Gracias, como siempre a ustedes. Saludos a todos y, bueno, que tengan muy buena semana. Dale, bueno. Te vi Esteban Aved hablando con nosotros y haciendo toda la economía del básquetbol. Ya saben, si quieren afiliarse a jerárquicos del transporte a la obra social, una gran obra social que no te pide algún... alum. ¡Suscritura pub! ¡Gracias!